Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra, mitad de temporada y en esta ocasión Chidaya Sansins nos enfrentamos a Legión Bueno, en estas últimas temporadas Legión nos ha dado bastante lucha Por lo tanto, teníamos que hacer una muy buena guerra Veníamos de una guerra de cero bajas contra TCN Entonces el hype de toda la alianza en general estaba muy arriba Bueno, nos tocaba la sección 1, el camino 1 En esta ocasión no nos banearon a Hércules No sé por qué no les gusta banear a algunos Hércules En mi opinión, Hércules siempre debería estar baneado en guerra Vean nada más, 7 golpes en la pelea y ya tenemos en 37% a ese spot Sí, qué tanto podemos decir de esta pelea Inicie con pote de una barra, no tanto por la pelea del spot Sino por la siguiente Nuestro equipo era Odín, Hulk Inmortal y Hércules Hulk Inmortal para darle 3 fuerzas más a Hércules Para que inicie con 3 más Y la de Odín, porque tenía que hacer el camino 9 en la segunda sección No llevé la sinergia de Capitán América para quitarle la reverberación a Killmonger Pero siempre y cuando yo le active la reverberación cuando tenga poco poder No debería de tener problema alguno Entonces estamos timeando muy bien Aquí dejo que tire el especial 1 tratando de baitearlo para que cuando lo golpee Vean, le activo la reverberación No me voy a hacer tanto daño de vuelta Porque al momento de activar la reverberación pues no tenía tanto poder Y pues listo ese Killmonger sin problema alguno 26, 28 segundos nos tardamos en bajarlo Y en este punto de la guerra chavos en que me estaba moviendo Estaba bien lento mi celular Creo que porque anteriormente estuve jugando un poco Arena y todo Se puso lento y dije pero Pues bueno estoy potenciado con un pote de una barra de poder Espero y no se me crashe Me la jugué chavos, me la jugué Y bueno teníamos que bajarnos a esta mole en el nodo 35 En el de One Eye Open Este nodo cada vez que aturdes al enemigo Te refleja el daño Y aquí juro que había hecho yo parada Y pues no salió, no salió tanto que me terminó golpeando Y se complicó un poquito la pelea Empecé a perder vida Porque pues si bien tengo resistencia a la hemorragia Y también tengo la maestría para resistir un poco Bueno reducir el daño Aún así pues pierdo algo de vida Tengo resistencia a alto voltaje Por lo cual no me preocupaba tanto Sin embargo si que perdí bastante vida Por esa parada que no salió al momento Y pues si Bueno nos toca bajarnos ahora a Weapon X Curamos a Hércules nuevamente Y Weapon X con Hércules Hércules es precioso chavos A pesar de que Weapon X se pueda incluso curar Vean nada más dos combos apenas en la pelea Active potenciador de vulnerabilidad Y al final me terminó beneficiando Porque no me hizo daño ese combo que me hizo el Weapon X Solamente un golpe Y listo No perdimos casi nada de vida Fue una pelea relativamente rápida Y ahora pasemos a la siguiente pelea Estos dos luchadores que puso el enemigo Era para contrarrestar a Fantasma Por eso es que no mandé Fantasma en ese camino Pero pues como no nos banearon a Hércules Hércules es una muy buena opción Y bueno ahora Aquí ya habíamos reseteado el celular obviamente Nos tocaba bajarnos a Gorr Ok Dado que yo tenía Las preluchas de Odín Cuentan como ventaja Entonces me iba a beneficiar más en esta pelea Y cuando activara la precisión Iba a tener cuatro ventajas Y iba yo a conseguir más ventajas que él Entonces al final el Rich Get Richer Se iba a prácticamente anular Entonces de ahí en más Es súper sencillo Ese Gorr No hubo problema Y aquí compramos recargas chavos Compramos recargas Porque ya estaba liberada Mis tres subjefes que me tocaban bajarme El primero era Punisher 2099 Nenodo de salvaguarda Esta pelea Creo que se me complicó Bueno sí O sea no es que crea Sino que se me complicó bastante Pero creo que fue culpa mía Igual que se complicara Perdí mi potenciador indestructible Ahí me hizo un combo Y aquí es donde dijo Ok ¿Qué quiero que me haga? Especial 1 o especial 2 Dije ¿Sabes qué? De una vez que me haga especial 2 Así nada más bloqueó unos cuantos golpes De ahí lo golpeó en defensa Con el Flourish Consiguió seis cargas de prosperar Aquí tenía que golpearlo en defensa Sí o sí Y vean nada más Ese Ese intercept Que se echó para atrás Yo me quedé así de que Ok Bueno El espacio que tenía entre él y yo Fue muy corto Entonces él alcanzó a recuperarse Y golpearme Él había activado el ecolenizar Por lo cual fue muy agresivo En esta parte Se me complicó Yo así de que Ok Me tiene arrinconado Tengo que bloquear los golpes Sí o sí Tratar de que se vaya para atrás Golpearlo en defensa Listo Me deshice de las cargas de prosperar Y ahora sí Tirar mi especial 2 Para hacerle un poquito más de daño El daño de aquí está limitado Recuerden Entonces no voy a hacer tanto Dejé que Que me tirara especial 1 Por eso le activé de nuevo El encolenizar Y luego golpearlo en defensa Entonces Sí Los daños del especial 1 Del punisher No me iban a hacer bastante O sea No me iba a hacer bastante daño Pero Sí Estaba yo pendiente De que cada que yo Le O sea Bloqueara un especial 1 Lo golpeara yo Enseguida En defensa Para que así se quitara Las cargas de prosperar Y no se complicara mucho No cargara su especial 3 Entonces De ahí en más Sí Perdimos bastante vida también Chavos Y me tuve que curar nuevamente Porque todavía me quedaban Dos peleas Esta guerra Me costó Horrible Chavos Quedé creo que con dos objetos En esta guerra En total Puro Orbe Que me gasté Ese es el problema De tener Hércules Rango 5 Bien potenciado Y con suicidas Es increíblemente caro Hablando Desde la perspectiva De Orbes Y bueno Activé potenciador De una barra de poder Está intentando baitear El especial 1 De la Chávez No se dejó Golpeé deliberadamente Sin querer Bueno Sin querer Una Un golpe de ella Por lo tanto Terminó tirando su golpe fuerte Y yo así de que Ok bueno Ya tiene dos zonas negativas Voy a tener que baitear El especial 2 Y comerme Ese especial 2 Pero No me hizo tanto daño Porque De hecho estaba yo Despreocupado Porque pues como tenía Las preluchas de Odín Pues no me iba a hacer Tanto daño El daño que iba yo a recibir Iba a estar limitado Entonces pues sí No nos mató Que era lo importante Que no nos matara Pero sí nos volvió A hacer daño Chavos Y vean nada más Dos objetos Me quedé en esta guerra Teníamos que volver a curar Lo curamos Y ahora teníamos que bajarnos A este Silver Surfer Hicimos que nos eludiera Su primer golpe Que es el primer golpe Garantizado Y pues ahora sí Nada más Activar el encolerizar Dar unos cuantos golpes Ya tenemos al máximo A Hércules Entonces aquí Me terminó Agarrando ese especial 1 No lo alcancé a eludir bien Pero pues estaba siendo Muy bien Muy agresivo Ese Quicksilver Rango 5 por cierto Pero Hércules ya ha rampeado Es increíble amigos 22 segundos Para bajarnos A ese Quicksilver Y vean nada más Chavos Al final Fue una guerra Intensa Una guerra Muy cerrada De hecho Creo que cuando yo Me fui a dormir Íbamos perdiendo Dos a uno Pero Nosotros creo que ya Llevábamos como 90 a 100 nodos Algo así Y Legión apenas llevaba 20 25 nodos Por ahí Y ya llevaban una baja Entonces Sí Pero pues Cuando desperté Ya íbamos 3-2 ganando Ellos llevaban como 125 nodos Y ya no murieron Y entonces También El tiempo de Duración de lucha A nosotros Nuestro tiempo Era mucho mejor Por lo tanto Teníamos ese colchoncito De que si moríamos Y empataba la guerra Pues podíamos ganar Por empate Por la duración De lucha Entonces Dado que tuvimos Esa ventaja De una baja Nos dio como que Un poco más De tranquilidad Y pudimos hacer Nuestras peleas Mejor Y al final Terminamos ganando Esta guerra Chavos Por un poquito Una baja Ya ven que Yo les he dicho Ahorita ya En este punto De las guerras Cualquier alianza Puede ganar No necesariamente Tiene que ser Una alianza famosa O muy buena Ya todas las alianzas En este punto De máster Y tops Todas te pueden Llegar a hacer Menos de 5 bajas Fácilmente O menos de 3 bajas Entonces Si Esta es la clara Imagen Como ustedes pueden ver Legión nos hizo 3 bajas Y fue una guerra Excelente de parte De ellos Pero nosotros Lo hicimos mejor También GT40 Perdió Contra New Nation Ganaron En peleas Creo que New Nation Murió 3 veces Y GT42 Solamente Pero Creo que Un compañero De ellos No alcanzó A desplegar A tiempo Se durmió Algo así Llegó el chismecito Y Pues tenían 5 de diversidad Menos que Traducido en puntos Bueno En bajas Es 1.875 O sea Menos de 2 bajas Pero La tenían Muy difícil Entonces Debido a que Estaban prácticamente Empatados Con 3 a 3 Aunque era 3 a 2 Visualmente Era 3-3 En realidad Por el tema De diversidad Gana New Nation Esa guerra Entonces Esto Nada más Nos abre Más oportunidades Para incluso Derrotar a Agente 40 En las próximas Guerras Que nos vaya a tocar Porque ya va siendo Hora Y que cuando Nos toque New Nation También nos derrotemos E intentar Colarnos Por ahí Por el top 3 A ver si se Si se logra Entonces Así que Las oportunidades Están ahí Esperemos poder Aprovechar eso Y ahora si amigos Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo subo video Y ahora si amigos Nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye